Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Bueno, a nombre de todo el plantel quiero hacer llegar mis felicitaciones, un saludo muy especial en este día tan importante para todos los que tenemos el orgullo de ser hinchas de esta institución. Porque bueno, el Tigre creo que es más que una institución de fútbol, más que un club de fútbol, es este hecho de historia, de gloria, y que nos tiene que llenar de mucho orgullo a todos llevar en el pecho estos colores. También quiero hacer llegar un mensaje puro de unidad, ¿no? Un mensaje puro de unidad. Y aclarar y decir que este grupo de jugadores, a la mano de su cuerpo técnico, de su dirigencia y su presidente, vamos a pelear hasta el último minuto, hasta el último partido de lo que queda de este campeonato. Esperemos que la hinchada se sume, esperemos que el hincha fiel puede estar con nosotros, porque el hincha verdadero y que quiere a esta institución, tiene que estar en las buenas, pero por sobre todo en las malas, porque el Tigre es más que un presidente y está por sobre encima de un grupo de jugadores o un cuerpo técnico. Así que el mensaje es únicamente de unidad, esperemos contar a partir de ahora lo que queda del campeonato con toda nuestra hinchada y, bueno, estoy seguro que todos de la mano vamos a llegar al objetivo. Así que, nada, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, extender mi felicitación a toda esa hermosa hinchada estronquista, a esa piel hinchada que siempre ha estado alentando, apoyando y amando y queriendo mucho a este escudo y a estos colores, decirles que siempre va a ser un privilegio, un orgullo poder defenderlos, desearles un gran día, que la pasen muy bien, que Dios les bendiga mucho y solo hacerles recuerdo de la frase que siempre nos ha identificado, que es que unidos somos más fuertes que todos. Lo necesitamos a todos, porque todos somos una familia, es lo que siempre ha caracterizado a este club y es lo más hermoso y lo más lindo que brinda estos hermosos colores. Así que, lo necesitamos a todos y nunca se olviden que siempre unidos vamos a ser más fuertes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los presentes. Unirme en primer lugar a las palabras de los capitanes. Dar la enhorabuena a la hinchada por este día tan especial. También creo que es un día para conmemorar al Chum Barriveros. Creo que fue una fecha importante por la cual hoy se conmemora este día de lucha estronquista. Así que, en primer lugar, dar la felicitación a todas las hinchadas, pero que disfruten de este día y sobre todo de las victorias, que vamos a buscar este gran plantel que tenemos, la dirigencia y el cuerpo técnico, mostrar desde siempre, no sé por qué se ha rumoreado tanta mentira, creo que vosotros también tenéis un papel como prensa importante para poder informar desde la rigurosidad y desde la noticia. Y en muchos casos creo que ha habido muy malas intenciones en la forma de transmitir los mensajes. Así que creo que no es un mejor día como el de hoy para mostrar la gran implicación de todos, cada uno en su área, intentaremos hacerlo lo mejor posible. El compromiso de cada uno de nosotros por conseguir un único objetivo, que es ser campeones, y vamos a luchar hasta el último día por ser campeones. Recuerdo que en 16 partidos tenemos 8 victorias, 6 empates y únicamente 2 derrotas, una derrota menos que el líder, y a pesar de que hay una distancia todavía alcanzable, quedan 14 fechas, quedan muchos puntos en disputa, y lo que vamos a buscar es buscar ese campeonato a través de cada partido, de ir a ganarlo, porque es lo que transmite este grupo en cada día de entrenamiento. Así que quería también mostrar esa palabra que los capitanes han transmitido, que es unión, compromiso, implicación y ganas por hacer nuevamente historia, como sintonía pasado, y nuevamente ser campeones. Así que muchísimas gracias. Bueno, en principio, gracias a todos los amigos de la prensa por estar hoy día presentes acá en esta conferencia. Gracias a todos los jugadores, técnicos, dirigentes, por darles esta señal de unidad. Como bien lo decía el profesor Scalvo, han existido muchas versiones tendenciosas y a veces mal enfocadas, tratando siempre de desestabilizar y generar malestar al interior de la institución. ¿Qué les puedo decir? Hoy día, día del hincha, un día importante, un día donde conmemoramos y recordamos a don Chupas Riveros, el hincha número uno de la institución. Hay un deseo firme de todos y cada uno de los que están presentes desespaldar y responder esta polera y salir adelante en pos de un objetivo. Pero eso no se va a lograr si no hay unidad, y la unidad la estamos demostrando hoy día. Borrando todos aquellos malos comentarios, aquellos que habrán generado con intereses que no sabemos de quiénes, pero ahora nos vamos a poner a trabajar. Los temas institucionales, presidenciales, y todo lo que vamos a tratar en su momento. Pero quiero que ustedes sepan el compromiso de este plantel. Este plantel está unido, con ganas de darle todo a esta camiseta y a esta linda institución, y el compromiso es el día de hoy, que es el día del hincha. Por lo que les pido, a Daniel Lino, a el dicto de guerra, institucional. ¡Viva Chile, carajo! ¡Que viva! ¡Gracias!